Vamos a continuar con más información. Como te estuvimos contando durante toda esta semana, se van a realizar varios actos por el Día de Malvinas, por el 2 de abril. Es por eso que en la localidad de Pueblo Andino están invitando para el viernes 1 de abril a las 10 y 30 de la mañana en la Plaza Central. Se va a tratar de un acto abierto donde se podrá intervenir con lecturas o expresiones artísticas alusivas. Esto, como decíamos, se va a realizar en la localidad de Pueblo Andino en este acto del 2 de abril, conmemorativo del veterano y de los caídos en la Guerra de Malvinas. Claro, sí, mañana viernes 1 de la mañana. Y nos vamos a quedar con más actividades también que se van a estar desarrollando durante este fin de semana, pero en este caso en la localidad de Cerodino. Estuvimos dialogando con el presidente comunal, con Juan Pío Drobeta, que nos comenta que se viene finalmente el Clásico allí en la localidad de los dos clubes, Belgrano y Boca. Celebran, por supuesto, estos encuentros que se pueden dar en la localidad. Y además se viene una jornada de Destrezas Criollas, también el día domingo. Bueno, la verdad que después de 50 años, nuestra localidad va a tener nuevamente el Clásico de Fútbol entre el Club Boca de Cerodino y el Club Belgrano de Cerodino. Así que lo que se viene trabajando hace mucho tiempo, sobre todo con la concientización, sobre todo con nuestros niños, para entender que el deporte nos tiene que unir y no desunir y no tiene que haber violencia y no tenemos que generar absolutamente nada que tenga que ver con otra cosa y que quede en un folclore futbolístico nada más. Y entendiendo que cuando suceden estas cosas, los clubes empiezan a potenciarse y a mejorar y lavar, a empezar a poner un poco más alta, como está sucediendo, por suerte. Pero bueno, la prueba de los infantiles ya la pasamos y ahora tenemos la prueba de los mayores. Este próximo 3 de abril vamos a tener el Clásico. Así que, bueno, estamos trabajando todos codo a codo. Te diría que no solamente los dirigentes, los socios, los hinchas, los simpatizantes, sino que toda la comunidad, para que sea una fiesta. Queremos que esto sea una fiesta. Estamos trabajando con la policía para que haya orden, control. Y bueno, y pedirle a la gente que seamos civilizados. En el 2020, estamos en el 2022, no podemos ser retrógrados ni pensar lo que pasaba hace mucho tiempo. Así que creo que como sociedad tenemos que evolucionar y esta es una prueba de ello. Así que bueno, estamos haciendo todo lo posible para que salga de la mejor manera este Clásico. Así que trabajando mucho. Y también el mismo día tenemos Destrezas Gauchas, que bueno, justo a la casualidad que los chicos pusieron una fecha hace dos o tres meses y dio con el sorteo del Clásico. Pero bueno, no va a haber inconveniente. Así que bueno, en el Parque de la Tradición van a estar los gauchos. Desde muy temprano también, distintos horarios. Con asado con cuero, haciendo Destrezas. Van a estar los de huelellán tocando. Así que bueno, Serodino este fin de semana los invitamos a todos. Va a estar muy lindo, va a estar muy movido. Así que bueno, vamos a tener una fiesta. Bien, en cuanto al partido, horario, ¿cómo va a estar un poco organizado? Las puertas de la cancha se abren las dos para que empiece a ingresar la gente. Y bueno, el operativo policial empieza a la una de la tarde. Bueno, como corresponde, bien organizado. Mañana vamos a tener una reunión con los clubes y con la policía. Y vamos a estar informando a todos los medios por donde se va a ingresar. Obviamente el público local se va a tener que quedar media hora después de terminar el partido. No se puede entrar con banderas con palos, vidas alcohólicas, no pirotecnia. Bueno, solo humo para darle un poco de color al clásico. Así que bueno, ya estamos, como te decía, con mucho tiempo de participación trabajando. Y bueno, esperemos que sea una fiesta. Gracias. 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 Gracias.